Este no está mal, pero el de mi madre... Bueno, sí, está rico, pero mi abuela lo hacía... Joder, ¿cuántas veces habréis oído eso cuando os habéis currado un arroz con leche y se lo sacáis a la gente y se lo ponéis de postre? La madre, la abuela, la tía monja... Todo el mundo hace el arroz con leche mejor que tú, oye, esto es muy molesto. Tú te lo trabajas, te lo peleas y luego van locorronazos, joder, y encima le ponen pegas a tu riquísimo arroz con leche hecho con mimo y cariño. Lo que vamos a hacer es darle una vuelta y convertir nuestro arroz con leche en un producto molón, atractivo, divertido, con mil posibilidades y que además no es un arroz con leche, sino un flan de arroz con leche. Con un solo vasito de arroz redondo brillante, una maravilla, parece mentira. Con este, este vasillo maravilloso. Y dos cositas más, vamos a hacer no un postre, sino dos. Esto parece una tómbola, un solo vasito y con dos postres de resultado, algo impresionante. Un bolecillo, como hacemos siempre, para descompactarlo y que luego nos quede sueltecillo el arroz. Tan fácil como ponerlo aquí, aplastarlo un poquito y descompactarlo. Bueno, tenemos un cacito y un medidor de estos de líquidos en el que vamos a poner 300 centilitros que para los que no tengáis artilugio de estos en casa, os puedo decir que viene a ser el equivalente a un vaso de agua normal lleno de leche. Añadimos la leche. Ya tenemos hirviendo la leche y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir nuestro arroz redondo brillante, el contenido de un vasito hábilmente descompactado. Lo tenemos durante tres minutos a un fuego no muy fuerte para que no se nos desborde la leche, que luego es molestísimo. Cuando se acerquen los fatídicos tres minutos, cogemos un botecito de miel, le vamos a añadir dos cucharadas de miel. Es que la verdad te pones con un cacillo y leche y de repente es que mimetizas en abuelilla. Y ya con la miel lo vamos a dejar un minutito más, que es poca cosa. Como muchas veces no tenemos en casa moldes para hacer un flan, vamos a hacer un truquillo astuto. Nuestro vasito de arroz redondo brillante, lo limpiamos un poquito con un papel y nos va a servir de maravilloso molde para nuestro flan. Lo dejo aquí y le vamos a poner un poco de caramelo líquido en el fondo. De un flan de estos normales que tenemos en polvo en cualquier súper, pues vamos a coger un paquetito pequeño, que son aproximadamente unos 150 gramos, y vamos a echar la mitad del paquetillo. Lo vamos a retirar del fuego mejor, para que no nos salgan grumos, lo vamos a ir echando la mitad al sobre con cuidado. Vamos a esperar a que hierva otra vez la leche y ya lo tenemos listo. Nuestro vasito de arroz, a modo de flanera, con un poco de caramelo líquido. Como nos va a sobrar, vamos a hacer otra modalidad del flan. Primero rellenamos la flanera. Y este que nos queda, pues lo vamos a poner aquí. Ya tenemos nuestros dos postres en marcha. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues mira, dejarlo enfriar un poquito a temperatura ambiente, para que no meterlo en la nevera muy calentorrón. Como veis, tenemos aquí los que hemos preparado, que están calentitos, y los mismos que los hemos tenido como durante una orilla en la nevera. Cogemos nuestro vasito de arroz redondo brillante. Le dais un golpecito con un cuchillo, con bastante cuidado. Y helo ahí. ¡Qué pequeña maravilla! Pero os prometí que con un solo vasito íbamos a sacar dos maravillosos postres. Vamos a coger una mermelada rica, que puede ser, por ejemplo, de frutas del bosque. Que no se diga que no sale postre molón. Una nueva receta perpetrada con éxito. Y no es una receta cualquiera, porque es una receta doble. Tenemos nuestro flan de arroz con leche, en versión clásica de molde. Y nuestro flan de arroz con leche, con mermelada de frutas del bosque por encima. Para una versión del postre, mucho más moderna y actual. Con cualquiera de ellas, sorprenderéis gratamente a vuestros invitados. Una nueva receta perpetrada con éxito, gracias a la colaboración de Arroz Brillante, que nos lo pone fácil, aquí en vuestro blog favorito, Cocina para Impostores. Os espero el próximo día, donde muy seguramente volveremos a sorprenderos con algún invento curiosón. Hasta el próximo día.